Música Bueno, mi nombre es María Lancio, soy la chef de MOT, restaurante en pleno Palermo Sojo. El concepto del lugar, yo hago cocina de mercado, cocina fresca con productos de estación y para esta ocasión yo preparé, de entrada, un camembert curado con hierbas y envuelto en una masa brioche con un mix de verdes arriba. Después hice un lomo en un cuadrado de papa con unos vegetales babies y un culis de pimentones. Y por último, para el postre, preparé una tatán de frutas, de frutos rojos, con una diplomata y una quenel de crema. La cocina de mercado básicamente es cocinar con productos de estación que estén en el mercado y que estén de oferta. Para mí es la mejor manera de cocinar porque son los productos que salieron de la tierra o de las plantas hace poco. Hay mucho, están en oferta y está bueno comer esos productos. Y bueno, yo desarrollé esa cocina en este lugar. Desde hace cuatro años que estamos acá, tenemos dos tipos de cartas, una de mediodía, súper así light, daily. Y a la noche tengo una carta chica, pero muy agradable. Acabo de cambiar mi carta, tengo una carta ahora de primavera que está buena. Estamos abiertos todos los días, hay desayunos, hay almuerzos, hay meriendas con picadas y tapeo, happy hours, y la cena está buenísima. ¡Gracias!